Estamos muy contentos porque el curso de Ciencia Abierta que se organizó desde la Escuela Interamericana de Biotecología en compañía de Udiarroba y la Comisión de Ciencia Abierta de la Universidad ha recibido una mención de honor en un premio iberoamericano de cursos virtuales y que buscan fomentar la innovación en educación superior. Este premio lo que buscaba era mirar cursos virtuales que se estuvieran realizando en Iberoamérica y que pudieran estar aportando en nuestras universidades y con los diferentes públicos innovaciones en educación superior. El tema de la Ciencia Abierta es un tema reciente sobre el cual estamos todos aprendiendo y el hecho de que desde 2020 estamos realizando el curso en la Universidad de Antioquia que el público y los jurados asumieron que era una experiencia innovadora y nos han otorgado esta mención de honor, lo que nos tiene muy contentos. Igual pues el curso se da en la Escuela Interamericana de Biotecología pero también se está dictando en diferentes dependencias de la universidad con investigadores en tanto completo o con sus diferentes módulos. Entonces este reconocimiento nos hace sentir que estamos por un buen camino y queremos seguir avanzando en la Ciencia Abierta en la Universidad de Antioquia con este curso. Gracias por ver el video.